Hola chicos, bienvenidos una semana más a nuestro canal Estamos súper contentos de seguir con los vlogs de Walt Disney World Porque hoy nos vamos a... Magic Kingdom Magic Kingdom es el parque del castillo, el parque de Cenicienta, el parque de Ariel, donde esta Fantasyland, el parque Disney por antonomasia Si os acabáis de enganchar a esta review, por favor aquí arriba os dejamos los enlaces del vlog número 1 y el vlog número 2 de nuestro viaje a Disney World Si os lo habéis perdido, probablemente sea porque no nos seguís todavía en todas nuestras redes sociales, se las podemos recordar, ¿verdad? Exactamente, recuerda que somos en YouTube Universo Disney En Facebook también somos el Universo Disney Y también puedes seguirnos en Instagram donde somos Mr. Barra Baja, Barra Baja, B-O-O-N-E Mr. Barra Baja, Barra Baja, Boom Y yo que me acabo de incorporar a Instagram ¡Se estrena en Instagram! Sí, sí, soy FJCat Y en este vlog os vamos a resumir lo que vivimos en nuestros dos primeros días a Magic Kingdom Claro, porque realmente a Magic Kingdom fuimos muchísimos días Y hacer un vlog por día de Magic Kingdom sería excesivo Entonces lo que hemos hecho estos dos días lo vamos a comprimir en este vlog En otros vlogs de Magic Kingdom que vendrán más adelante Os hablaremos, por ejemplo, de Happily Ever After Que era el espectáculo nocturno Y de la cabalgata diurna que también os encantó Pero hoy os vamos a contar otras cosas que os van a encantar Cuando llegamos a la entrada de Magic Kingdom ¿Tú qué sentiste cuando viste esa estación de tren tan chula? Lo primero que vimos en esa estación fue la decoración de Halloween Nos hicimos una foto en la entrada Los dos muy guapos con nuestras orejitas Y cuando entramos en el parque vimos que estaba todo, como he dicho antes, decorado de Halloween Y una tematización muy guay Como sabéis, nosotros llevábamos contratado el Memory Maker Very important, el Memory Maker no le recomiendo a nadie que vaya sin contratarlo Y tengo que decir que a lo largo de toda la calle de Main Street Había varios fotógrafos Yo creo que conté casi 7 o 8 fotógrafos Imaginaos, cada 3, 4 o 5 metros había un fotógrafo Íbamos andando por Main Street y nos hicimos un mogollón de fotos con el castillo Fue una pasada Lo primero que hicimos fue atravesar el castillo de Cenicienta El castillo de Cenicienta Para adentrarnos directamente en Fantasyland Es nuestro favorito, ¿no? La verdad que Fantasyland a mí siempre me enamora Siempre, siempre Es el más que nos va con nuestro rollo Exactamente, nosotros somos muy bien princesas Cuando entras allí la verdad que te recuerda mucho al Fantasyland de París Porque lo primero que se ve, ¿qué es lo que era? El carrusel El carrusel, el carrusel así de época Damos vueltas Acuerda que estaba aquí, este lado estaba la fuente de la Cenicienta Que también está al lado de la aubergue de Saint-Dillon en París Y lo primero que entramos, porque lo mismo y dijimos Filar Magic Es un cine 4D Una orquesta sinfónica dirigida por Mickey Y donde vamos a ver las travesuras de nuestro amigo Donald Donald siempre haciendo de las suyas La verdad que es un repaso muy chulo por todas las bandas sonoras Y salí la sirenita O sea, otra vez salió la sirenita Y hicimos un comentario Que guay, que en casi todos los shows En casi todos los espectáculos Aparece la sirenita Que se hagan guiños a esta princesa Donde, por ejemplo, en Disneyland París Apenas se ve nada de Ariel Y nos fuimos directos a Peter Pan Peter Pan es una de nuestras atracciones favoritas Es súper bonita La verdad es que siempre que podemos Y entramos en Fantasyland Lo primero que hacemos es Dar un paseíto por Nunca Jamás Claro, en esta ocasión teníamos Fastpass Porque ya sabéis que Peter Pan A pesar de ser una atracción Pues Mara Ray bastante antigua No sé por qué siempre tiene muchísima cola Porque tiene muchísima popularidad Y nada, cuando salimos de Nunca Jamás Nos fuimos a una zona Que teníamos muchísimas ganas de ver Y es que hay una zona en Magic Kingdom Que está dedicada a mi princesa favorita Que en este caso es Rapunzel Rapunzel Una zona para dejar los carritos Para ir al baño Para descansar Está muy cerca de Haunted Mansion Casi ya es la salida de Fantasyland Y la verdad es que es preciosa la zona Mira, ahí estáis viendo con las fotitos Esos farolillos Bueno, es la plaza del pueblo de Rapunzel Que donde sabéis que Que ella sale esa escena bailando Tan bonita Y bueno, el sitio nos enamoró Nos pasamos allí Muchas horas Haciéndonos fotos ¿Y qué es lo más maravilloso Que tiene esta zona dedicada a Rapunzel? Pues tiene allí también Aparte de los farolillos Tiene la torre de Rapunzel Que está representada Que es muy muy bonita Y encima había Un fotógrafo también del Fotopass Allí haciendo fotos Y es que Guau, estábamos alucinando Porque es que acabamos de entrar Y habíamos ido a una de las partes De Magic Kingdom Que más nos iban a gustar Era un poco rollo Porque la zona era preciosa Pero es que había una Un mar Un mar de carritos de bebés Y mucho tránsito de gente Gente que va al baño Gente que va a coger los carritos Es lo que tiene El baño la verdad que amolaba muchísimo Y estaba totalmente tematizado Hasta el suelo Estaba tematizado de Rapunzel Porque estaban las huellas de Máximo El caballo de Rapunzel Después de acabar de ver Esta zona tan maravillosa Que a mí me enamoró Nos fuimos para Space Mountain Porque teníamos otro Fastpass reservado Recuerdo que eran tres Los que se pueden reservar Hicimos Peter Pan Luego hicimos Space Mountain ¿Te gustó Space Mountain? La verdad es que no Si hago una comparativa Con la atracción de Disneyland París La verdad es que La verdad es que Es muy básica Yo me di cuenta Cuando Ahí lo veis en la foto Cuando Nos pusieron la sujeción Que era muy básica Es una cosa que te aprieta Aquí en el pecho No llevar nez Ni nada Y la verdad es que Fue muy flojita Y muy sosa Tan sosa Tan aburrida Que no nos montamos Ni una vez más Y bueno Te las daré unas vueltas Por allí Por el land De Tomorrowland Volvimos a los plazos A entrar en el castillo A ver un show Que se llama Mickey's Royal Friendship Este espectáculo Se divide en tres partes En la primera de ellas Nos regalan un poquito De jazz De Nueva Orleans Con Tiana y sus amigos De la película De Tiana y el sapo Pues en la segunda parte Del espectáculo Pues sale la película De Rapunzel De Enredados Y ya al final Una parte que a Jesús le encanta Si porque podemos ver A nuestros amigos Olaf Elsa Y Ana Sale y después Me encanta Porque sale Mickey Sale Minnie Y la verdad Que es un espectáculo Que a mí me gustó mucho ¿La única pega cuál fue? La única pega fue Que hacía muchísima calor Es un show Que se hace de día Imaginaos Que ahí en la plaza Que no hay ninguna sombra A pleno sol Y la verdad Que es una pena Porque por culpa De pasar tan tacador No lo volvimos a ver Ningún día más De los que fuimos A Magic Kingdom La verdad Es que teníamos muchas ganas De ver una atracción Mítica Que es la de Tiki Tiki Room La verdad Que nos habían hablado Muy guay de ella Porque es una atracción De las que creó Walt Disney En sus orígenes De Disneyland California La verdad Es que bueno Es rara La verdad Pero bueno Yo me esperaba otra cosa Yo también Básicamente es un espectáculo Con animatronics De la cultura polinésica Y es muy musical Y es bonito Es muy bonito visualmente Pero bueno Lo vimos una vez Y tampoco repetimos Y después de toda esta calor Que pasamos Fuimos directamente A Pecosville A tomarnos unos nachos Muy recomendables Porque tiene una isla De toppings En la que le puedes echar Lo que quieras Así que os recomendamos Para un snack salado ¿Verdad? Unos nachos Con la isla de toppings Que le puedes echar Un montón de cosas Guacamole Crema agria Un pico de gallo Un pico de gallo De todo Le puedes echar Pues por un crédito snack Os lo recomendamos Ese día teníamos reservas Para comer en el Crystal Palace Es un restaurante buffet En el que se encuentran Los personajes De Winnie the Pooh Tiger Piglet Winnie the Pooh Igor Claro Y nos hicimos fotos Con todo La verdad que era muy completo Pero Si comparamos con el día anterior A mi me gustó mucho más El día anterior Del Hollywood and Vine En los parques De los estudios Pero bueno Por ejemplo En las ventanas de este Que se veía Pues el castillo de Cenicienta Se veía todo el castillo de Cenicienta La verdad que era muy bonito Estaba así como decorado De una forma muy victoriana Mira Si me parece mucho Si lo comparamos Con el restaurante De Disneyland Paris El Plaza Garden Es muy de ese rollo Y además si recordáis Mi camiseta del primer día Con mi checklist Aquí pude cumplir Uno de ellos Y fue abrazar a Winnie the Pooh Y nos adentramos de nuevo En Fantasyland Después de comer En el Crystal Palace Pero ya si nos fuimos Directos al nuevo Fantasyland A una de las atracciones Estrellas que hay en el parque Que se inauguró Hace pocos años Y que teníamos Nuestro tercer Fastpass reservada Que era La mina de los enanitos Es una montaña rusa Muy parecida Por ejemplo A Pista Ander Mountain No tiene ningún looping Es una montaña rusa Como un tren minero Pero está inspirada En eso En la mina de los enanitos Hola Que tal Y mira donde estamos La verdad es que Lo más guay Fue que en la que entramos En la cola Vimos la casa De Blancanieves Es que está súper bien hecha Como veis en el vídeo Que decir de esos animatronis De los enanitos Impresionante Impresionante La verdad es que se mueve Y que parecen de verdad Y la cara Tiene unas expresiones Súper realistas Esas penas de ventura En las que entramos En la mina Que se ven los días antes Y se escucha la canción La verdad que es una pasada Como decimos nosotros Muchas veces Y una maravilla Teníamos fazpas reservados Para tanta atracción Todos los días Que hicimos a Magic Kingdom Por recomendación De nuestros amigos Mano e Irma Que nos dijeron Si queréis montaros En los enanitos Reservad un fazpas Para todos los días Y así hicimos Hacimos casos Y la verdad que No nos arrepentimos Es una maravilla La atracción Me encanta Es súper chula Es una chula Quiero repetir otra vez Y ahora vamos a ir A ver a Ariel Y hace un calor Que te mueres aquí La verdad es que fue Todo un sueño El poder ir al mundo De la sirenita Que también está representando En el nuevo Fantasyland Podemos ver El barco de Erick El castillo de Erick Que es pues Castillo Que es igual Es chulísimo Y dentro Hay una atracción Muy 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 chula Under the sea The journey Of the little mermaid Ya sabéis Es una maravilla Atracción Que se montaban Todos los días La verdad es que Una maravilla Que bonita Mira como la estáis viendo Es que tiene Un animatoris precioso No son tan tan modernos Como los de los enanitos Pero la verdad es que Me encantó Es una maravilla Es una maravilla Pasear por la película Que fue la escena Que más te gustó De la trágica A mi la parte Que más me gusta Es la de Kiss the Girl Y la verdad es que Tengo que comentaros Que aquí Mi amigo Llevo camisetas de Ariel Todas las veces Que fue a Magic Kingdom Porque su idea era Conocer a Ariel Con su camiseta de Ariel Pues si Y aquí arriba Os vamos a dejar Para que veáis La atracción Completa De la sirenita De Magic Kingdom Para que me estéis aquí Y la veáis Entera Es una maravilla No tiene desperdicio Y bueno De aquí ya nos fuimos A cambiar Completamente De película Y a que película Nos fuimos ahora La Bella y la Bestia Empezamos por una atracción Que bueno Yo no sé cómo calificarla Así como atracción Como encuentro Con personajes Espectáculos Es un poco de todo Se llama Enchanted Tale with Belle En esta atracción Lo primero que vemos Es la casita de Bella ¿No? Y este famoso retrato De Bella con su madre ¿No? Que aún no se le había puesto cara La primera vez que Disney Puso cara oficialmente A la madre de Bella Como decía Jesús Se entra por la casa Del padre de Bella Y ahí se hace la cola Es muy bonito Porque hay muchísimos detalles Que nos revelan cosas Sobre la infancia de Bella Y es muy 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 bonito En esta atracción Llegamos de pronto A una sala Que es como La sala de los inventos De Maurice Y ahí empiezan A pasar cosas Mágicas Y de pronto Es como si estuviéramos En One Super Night Se abre un portal Mágico Que nos lleva Al castillo de la bestia Super guay De pronto Pasamos de estar En la casa De Bella y Maurice A estar en el castillo De la bestia Super mágico Además Ay no quiero contar nada Porque no quiero hacer spoiler Pero es que es magia pura Y llegamos a un pasillo Donde no reciben Nada más Y nada menos Que la señora Armario De la virga De la bestia Que es Uno de los animatrones Más espectaculares Que yo he tenido delante Te acuerdas Como hablaba Era increíble Y bueno Aquello Aquella atracción Espectáculo Pues lo que hacen Es como que Vamos a recrear El cuento De la vía De la bestia Eligen A unos niños Que le dan A cada uno Un papel Y él se está riendo Porque te ríes De repente veo Que una de las Camember me señala Y me dice Ven 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 Pues nada Había elegido A los niños Para hacer De todos los papeles De la vía La bestia Exactamente Y a mi me eligieron Para hacer El soldado De la casa De la bestia Eligen a dos soldados Y siempre eligen A dos adultos Para ese soldado Y le tocó a él Llevar La armadura Una cadena Que era una armadura Pero oye Estuvo muy guay Porque de esa forma Él participó En ese espectáculo Pasamos a un salón Y de pronto Bueno recibe Lumier O dos animatrones Que fue una maravilla Y ahí Bueno pues ahí Como ven Lumier y Bella Claro bueno Está Lumier Y luego llega Bella Y supuestamente Pues le damos Como una sorpresa Y estábamos ahí Todos sorpresas Y entonces Con todos los niños Y los dos adultos Que hacen de armadura Pues recrearon El encuentro De la bella La bestia Y la verdad Que fue muy bonito Y muy divertido Primero saca Los papeles principales Pero después Ya empiezan A sacar servilletas Platos Cubiertas Entonces cada niña Siempre va a tener un papel Un encuentro con Bella La verdad Que es muy original Y muy bonito Sobre todo eso El entrar en la casa de Bella Ver la casa de Bella Por dentro Y luego de pronto Pensar ese portal mágico Hacia el castillo La verdad Que es muy bonito Y siguiendo con el cuento De la bella La bestia Nos vamos al siguiente día Que estuvimos en Magic Kingdom Como sabéis Estamos haciendo Los dos días De Magic Kingdom En este vlog Porque ese día Nos tocaba desayunar En un sitio muy especial Desayunamos En el salón real Del castillo En el restaurante Bjorgues El restaurante Bjorgues Es una maravilla Es el castillo de la bestia Y dentro Pues han creado Un restaurante Que es que es Impresionante Hay tres salones Tres comedores El más chulo fue Donde nos pusimos A desayunar Porque bueno Tú cuando llegas allí Pues en el servicio De desayuno Puedes elegir Mesa donde quieras Donde haya Elegimos donde Elegimos el salón principal Donde se Se desarrolla La canción De bella y bestiazón El salón de baile Tan bonito ese Con la lámpara aquella Los ventanales Que parece que está nevando Fuera La verdad es que Magia pura Desayunar este sitio Fue un desayuno Que nos costó Un crédito quick No era un snack Lógicamente Pero la verdad es que Es un chollo Poder entrar a este restaurante Disfrutarlo Con un desayuno Tan rico Como el que tuvimos Y con un solo crédito quick La verdad es que Nos encantó Y ya sabremos Más de él Porque No solo desayunamos También Almorzamos Y cenamos La verdad No vamos a contar más nada ¿Vale? Ya contaremos En el siguiente vlog Como fue la cena Que fue una pasada Hablando de animatronics Que nos habían impresionado Como por ejemplo Dijimos antes Lo de la atracción De los enanitos Tengo que decir Que la atracción De pilas del caribe Que nos gustó muchísimo Pero sobre todo La última escena Que sale Jack Sparrow En una silla Balanceándose Es que es súper realista Como podéis ver En el vídeo Es una maravilla La verdad Que el caribe Es una atracción Que nos encanta Y que siempre Disfrutamos muchísimo Una de las atracciones Que nos resultó Muy curioso ver Porque no nos la esperábamos Era la de Winnie the Pooh Era una barra De Winnie the Pooh Como por ejemplo Donde en París Estaba la de Pinocho O estaba la de Blanca Nieves Pues ahí lo tenían De Winnie the Pooh Y bueno Nos pareció muy curioso Yo recuerdo Que nos lo pasamos muy bien Transmitía muy buen rollito Y a mi lo que más me gustó Sentirla fue La tienda Al salir La tienda La tienda era Puro amor Uno de los show Cabalgatas Más divertidos Que pudimos ver En Magic Kingdom Fue El llamado Mobit Shake it Dance And play Street Party Madre mía Me he aprendido El nombre de la misma Porque es larguísimo Bueno En definitiva Es como una Fiesta Cabalgata Fiesta En la que salen Unas carotas Super coloritas Super cantosas Muy americanas ¿Te acuerdas? En un espectáculo Super interactivo En la que ponen Música Anima La gente baila Junto a los personajes Y además Y además Lo más chulo De todo Es que pudimos ver A los personajes De Zootopia A Judy Hoff Y a A Mick Wilde La verdad Que nos hizo mucha ilusión Ver a esos personajes Porque esos personajes Muy raros Y como decía A pesar de que no Se paran a posar Porque entonces No sería una fiesta De bailar Pero te puedes hacer Algún selfie Como se hizo Jesús Que se hizo unos selfies Super chulos Y además Jesús Lo dio todo Bailando Como estoy diciendo Bailando con los personajes De Zootropolis Y la verdad Que fue muy divertido A pesar de que no sea Tan popular Como la cabalgata Pero yo me pasé Muy bien Y es una forma Muy amena Pues de eso De disfrutar De Magic Kingdom Muy recomendable De estos dos días Que estuvimos De Magic Kingdom La primera cena La hicimos En el Casey Corner Nos hacía mucha ilusión Porque en París Nos encanta Sabéis que es Este restaurante De comida rápida Especializado En productos calientes En hot dogs Que está en la esquina Justo al final De Main Street Bueno Pues fuimos Con mucha ilusión Con muchas ganas Y es que nosotros Queríamos probar El Mac and Cheese Si El Mac and Cheese Bueno El Mac and Cheese Son los típicos Macarones con queso Que allí Hay un pedito caliente Que le echan Encima Un pegotón De Mac and Cheese La verdad es que Nos pedimos encima El pedito caliente Más grande que había Era X, 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 X Era una cosa así No te exagero Ahí lo veis en la foto Era una burrada ¿Y qué te pareció? Pues la verdad es que No fue de De mi cena favorita Di la verdad O sea Fue decepcionante Los que hayáis ido al de París Y os encante como nosotros No vayáis porque Os va a caer el mito La salchicha parecía de plástico La verdad Y el pan Es que no nos pedimos O sea Fíjate que somos De comer Y no pudimos con ese pan Pero bueno La segunda cena De Magic Kingdom Fue en un sitio Muy especial Para empezar Fue en el hotel Más lujoso O uno de los más lujosos De Walt Disney World En el hotel Grand Floridian El Grand Floridian Es un hotel Que bueno A él le recordaba muchísimo Al hotel Disneyland Disneyland de Disneyland París Yo tengo que decir Que a mí me enamoró Este hotel Le gustó mucho más La verdad es que sí Porque el otro Es muy rosita Pero este es más elegante Porque era todo blanco Y era impactante Fimos en barco ¿Te acuerdas? Y es súper mágico Porque desde Magic Kingdom Hay unos embarcaderos Que te llevan A los hoteles Más lujosos A Polinesia Por ejemplo O también A Gran Floridian Este barco Pues imagínate Lleno de luces Por ese lago Súper romántico Y además Luego cuando llegas Al embarcadero Del hotel Grand Floridian Hay un muelle precioso Desde donde se ve El castillo Hay unos banquitos Y además Cuando son los juegos artificiales Pones la música En el hilo musical El restaurante Que está dentro Se llama 1900 Park Farrell Y es un restaurante Que las cenas Son temáticas Eso De nuevo Otro buffet Me encantan los buffets Pues es otro buffet Con personajes Disney En este caso Con los personajes De que películas De la Cenicienta Te puedes encontrar allí Con Cenicienta De su príncipe Por supuesto Con Madame Tremein Y con las hermanas Anastras Anastasia Y Grisela La verdad es que Los basamos pipa Nos lo habían recomendado muchísimo Porque son personajes Que interactúan mucho contigo La verdad es que La princesa Cenicienta Y el príncipe Me aportan esa elegancia Son guapísimos Y esta ropa tan bonita Que llevan Ese entorno tan lujoso La verdad que fue Otro de los restaurantes Que más nos gustaron Por favor Muy importante Si os gustan los buffets Con personajes Disney El 1900 Parzaret En las cenas Justamente recomendable Ir arregladitos Porque allí la gente Va bastante Hombre Elegante La verdad es que Tampoco es que pidan etiqueta Pero si es verdad Que ese entorno Se merece Ir guapitos Aseados Bien peinaditos Porque la verdad es que Te haces una foto Muy 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 chulis Es más Te acuerdas al final De la cena Que había un fotógrafo Del fotobas en el restaurante Haciendo fotos Con qué Con el zapatito De Cenicienta Que bonito El zapatito de cristal Que estaba ahí En un cojincito Todo chulo Y me encantó Me hizo muchísima ilusión Y bueno Hasta aquí Este vlog De estos dos primeros días De Magic Kingdom Que os hemos resumido En el segundo vlog Que dedicaremos a Magic Kingdom Allí podréis ver El resto de cosas Que no Que hicimos Y no habéis visto En este vídeo Por ejemplo La cabalgata O el Happy Lever After Y el Happy Lever After Que era De llorar Y recuerda Seguidnos en nuestras redes sociales En Facebook somos El Universo Disney Y en Instagram Pues tenemos tus cuentas Una cada uno Yo soy Mr. Barra baja Barra baja Boom Y yo soy En mi cuenta nueva Arroba FJCat Y por supuesto Acuérdate Suscríbete al canal Es muy sencillo Además es gratis Dale a la campanita Para no perderte Ninguno de nuestros vídeos Y déjalo en un comentario Y dale al like Y gracias por estar ahí De verdad Sin vosotros Esto no tendría Ningún sentido Gracias por tu magia Y por supuesto Nos vemos aquí La próxima semana En el nuevo vídeo De Universo Disney Disney